Amigos de Notimex Televisión, los saluda Emanuel Carrillo desde Minatitlán, en Veracruz. Hace unos momentos el presidente López Obrador realizó un recorrido de supervisión por las obras de rehabilitación de la refinería Lázaro Cárdenas en este municipio. Aquí el mandatario envió un mensaje político de transformación, en el cual manifestó que se está a favor de los cambios del país, es decir, para erradicar la corrupción y los privilegios, o se está en contra de ella. Esto viene en relación a un mensaje que escribió el historiador Enrique Krause, donde manifestó su apoyo al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hace unos días acusó al mandatario federal de orquestar protestas virulentas en Guadalajara, a raíz del arresto de un joven en Ixlahuaca. Aquí el mandatario federal señaló que diversos grupos que se ocultan en un velo de intelectualidad son más que conservadores y que apuestan por los privilegios de unos cuantos a costa de los pobres. El mandatario seguirá su recorrido por la refinería de Minatitlán. Yo los veo más tarde con más información. Lo invito a que sigan en las redes de Notimex y Televisión. Soy Emanuel Carrillo, enviado un especial a Veracruz. Gracias.